En la cuna Hijo mío, en mal momento llegas, nuestro mundo es un mundo sin amor Qué valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a llorar Penas, penas, son del hombre las cadenas Es la buen caminar detrás de la verdad Penas, penas, como un desierto de arena Penas, penas, que no se irá jamás Si en tu vida no hallas el amor y la felicidad Si tus ojos miran una flor que no puedes cortar Si no tienes caricias de otras manos, si no quedas ya leña en el hogar Ten valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a llorar Penas, penas, son del hombre las cadenas Penas, es largo el caminar detrás de la verdad Penas, penas, como un desierto de arena Penas, 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 que no se irá jamás Penas, 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 son del hombre las cadenas Penas, es largo el caminar detrás de la verdad Penas, 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 como un desierto de arena Penas, 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 que no se irá jamás Penas, 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 son del hombre las cadenas Penas, 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 penas